Pepe Álvarez, secretario general nacional de la Unión General de Trabajadores, agradeció a los compañeros de Lactalis que le invitaran a visitar la factoría, aprovechando para pedir el voto en las elecciones sindicales para su sindicato. Agradecer a los compañeros de Lactalis que me hayan invitado hoy a visitar la empresa. Hace tiempo que les debo la visita, no la pudimos realizar en alguna otra ocasión que teníamos fecha concretada. Y además me alegro que la visita coincida con el periodo de elecciones sindicales. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene Lactalis para Guadalajara, de la importancia que tiene Lactalis desde el punto de vista del empleo. Porque, destacó, sus delegados sindicales han hecho un gran trabajo en la empresa. A mí es una gran satisfacción poder acompañarlos, porque no siempre en unas elecciones sindicales nuestro sindicato se presenta a las elecciones con un trabajo tan bien hecho como el que han hecho los compañeros de Lactalis. Aprovechó la cercanía del próximo día del trabajo para pedir a los trabajadores que llenen las calles de todas las ciudades españolas. El primero de mayo, pase lo que pase el día 28, yo quiero pedirle a la gente que llene las calles de nuestras ciudades. Porque el primero de mayo es el primer día que vamos a tener los trabajadores y las trabajadoras, las clases populares, de pedirles a nuestros conciudadanos que sean plenamente conscientes que la elección del 28 solo es un paso. Porque solo desde la capacidad de movilización se podrá demandar que se den respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Solo a través de nuestra fuerza, de la capacidad de movilización que tengamos, seremos capaces de decirles a los nuevos parlamentarios que tienen que responder ante las necesidades de la ciudadanía. Es...